No. Sí, sí. Me ha dado por ahí. Alejandro Sanz. Sí, así se llama. El novel este. O sea, has hecho una versión nuestra de la burra. Sí, sí. Así la ponéis algún día. Arroba grupo risaropepeita. Voy a cantar a una furgoneta. A una furgoneta. Sí, y a un túnel de lavado. Preciosa la letra. No me digas. Ella es mi furgoneta vieja. Es mi medio de transporte. Tiene tanta, tanta mierda que no puedo abrir la puerta. Mierda está en el parachoques. Si la saco, qué vergüenza. Era blanca y ahora es negra. Y en el frente hay una estrella. Es una mercedes entonces. Es una mercedes. Pues nosotros hicimos publicidad. Después de esto ya nada más. No, por esto. Cerda. Está muy sucia la muy cerda. No se ve ni la matrícula. Y el otro día un colegial pasó a su lado y con el dedo entre el polvo de la luna escribió la balocerdo. Y hasta el túnel de lavado. Me la llevé para quitarle todo el escombro desde el morro al maletero. Cuánta mugre tienes, cerda. Y un túnel le lleva hacia un mundo donde me dejan como nueva. Le echan unos chorros en las ruedas. Los cepillos van girando y van quitando toda la mierda que se le incrustó entre las llantas, bajos techos y cubiertas. Los mosquitos se despegan y en la luna delantera el jabón resbala gota a gota. Cacas de paloma se desploman y mi capota ahora es otra. Todo por un chorro a presión que contra todo actúa sin compasión. Seca, sale limpia y sale seca. Mi delito es la torpeza de ignorar que había un túnel de lavado cerca de casa y la llevaba siempre cerda a mi furgoneta. Ojo a la intensidad. Cacas de paloma se desploman. Cacas de paloma se desploman. Qué barbaridad, qué espectáculo saber. Y qué voz. Y qué voz. Ella ahora está como una patena. Y al verla me puse a recordar Que tenía rotulado el nombre de la empresa Donde curro y que un bombín hay en la puerta Pegatinas de ITV De aquellos años noventa Y qué reluciente está ahora tu estrella Ahora que no estás tan cerda Y un túnel te lleva Hacia un mundo donde Te dejan como nueva Y te echan Unos chorros, celdas y ruedas Los cepillos van girando Y van quitando Toda la mierda que se le incrustó Entre las llantas, bajos techos Y cruciando A mi furgoneta Dada por un chorro a presión Que contra todo Actúa sin compasión Cerdas, estaba sucia la muy cerda Mi delito es la torpeza De ignorar que había un túnel de lavado Cerca de casa y la llevaba siempre cerda A mi furgoneta Te has vaciado aquí, ¿eh, Ángel? Sí, aquí te metí todo el veneno que tenía dentro A mi furgoneta Gracias Commercial Gracias